Queríamos saber que nos contaras un poco sobre la situación que vienen viviendo algunas comunidades en particular, sabíamos que el love del sosneado estaba ahí con una amenaza de desalojo bueno, contanos cuál es la situación que están viviendo actualmente Bueno, esta situación que estamos viviendo hoy es bastante extrema hay una alerta, hay cinco familias que están en una situación de posible desalojo porque las causas ya han llegado a la Corte Suprema de la provincia y lo que tenemos como una cuestión técnica, digamos, de los procedimientos es que una vez que llega a la provincia, si bien la causa sí, o sea, nosotros la elevamos a la Suprema Corte y seguirá hasta los estrados internacionales el tema es que ya no tiene carácter suspensivo de las acciones que plantea la sentencia por ejemplo en este caso el lanzamiento que se llama técnicamente o desalojo, como lo conocemos y bueno, los tiempos de la justicia son bastante complejos, a veces varían hay instancias en el medio de presentación de esos recursos hoy estamos en esa alerta porque justamente la feria judicial siempre nos pasa que en las ferias judiciales, tanto la de invierno como la de verano misteriosamente se abren, digamos, ¿no? se abren los procedimientos y llegan a ejecutar estas sentencias entonces, si bien nosotros lo que aclaramos es que el procedimiento judicial sigue ante la posibilidad de que se produzca el lanzamiento de algunas familias todas las demás familias, porque bueno, por ejemplo en el caso del Love del Soñado son siete familias y hay una que está en conflicto porque ellos buscan a una familia por comunidad para hacer como una especie de aleccionamiento y lo tratan como si fuera privado contra privado entonces cuando hacemos las argumentaciones por el tema de la comunidad empieza todo este tema, entre comillas, técnico que nosotros entendemos que es político, que es empezar a negar la identidad negar los procedimientos solicitó de la personería negar el relevamiento territorial no pedir las nulidades bueno, incomplejizan la situación en el caso de Nilda Verón es muy paradigmático porque todo lo que supuestamente no se debería hacer se hace en cuanto a procedimiento todo con el objetivo concreto de aleccionar o sea, de buscar que sacando la Nilda de ahí hay tres comunidades, entre las cuales son casi 30 familias y entonces dicen, bueno, sacamos a Nilda todos los demás les va a agarrar, digamos, la idea de no sé, firmaremos contrato no reconoceremos a este dueño una vez por todas no sé cuánto y seguirán con una condición digamos, de no poseedores o de perder su posesión así, ahí nos reunimos en un round hace una semana atrás en un pitch round en el territorio donde, bueno, todas las comunidades en esta alerta tenemos definido primero la defensa territorial o sea, al momento en que se quiera ejecutar un desalojo va a haber resistencia y por el otro lado tener en claro que tenemos que ir armando estrategias mucho mayores porque como te decía, hay familias de otras comunidades que también están en esta situación y hay nuevos juicios iniciados hay juicios antiguos que ya están frenados con la aplicación de la Ley de Emergencia de la Propiedad Comunitaria Indígena la 2660 estos juicios que están negando la aplicación de esa ley y una serie de nuevos juicios nueve, diez juicios que se han iniciado en el último tiempo en los últimos dos meses que tienen como objetivo también el desalojo que también intentan desconocer, digamos, la normativa pero esos recién inician, ¿no? nosotros contabilizamos entre todas las causas y juicios incluidos estos dobles juicios que tenemos con Soñado y May Curref y Suyay Leufú que están en la justicia provincial y en la federal son más de 25 causas judiciales que estamos llevando así que tenemos, nuestros abogados están en un nivel de trabajo así, extremo, digamos están haciendo presentaciones todo el tiempo es realmente increíble la decisión de la justicia porque cree y nosotros entendemos que van a querer van a querer inclusive hacer tremendos operativos hemos visto estos días en Misiones y en Salta están aplicando o sea, no sé, 100, 150 efectivos creemos que van a utilizar esa técnica porque es una técnica, una metodología represiva es tener muchas más fuerzas en el lugar pero bueno, entendemos de que en relación a esto que decías bueno, que estás hablando de que estamos hablando de 25 causas, digamos, judiciales ¿ustedes sienten o perciben de alguna manera que en estos últimos seis meses podríamos decir desde la asunción de este nuevo gobierno que tenemos a nivel nacional hay, digamos, como cierto como mayor libertad de acción para no cumplir legislaciones previas acuerdos internacionales que protejan los derechos, digamos de los pueblos originarios ¿cómo vienen persiguiendo eso? ¿entienden que este avance también de la justicia tiene un poco que ver con eso? ¿o esto es algo que también ya venía sucediendo y que ahora se ha profundizado? Venía sucediendo y se ha profundizado y en eso tenemos el gobernador Cornejo estaba saboreándose con el cuchillo y el tenedor entre las manos para firmar el pacto de mayo la verdad que en una provincia donde ha habido un nivel de protección y de conservación y de cuidado del agua y del ambiente como ha dado como pruebas populares, históricas de repente encontrarse ahora con una condición ideal para desarrollar sus plantelos es como que se siente mucho más cómodo con este gobierno nacional que de alguna manera está respondiendo a las pautas que ellos hace mucho tiempo querían hacer o sea, sin este gobierno no habría distrito minero occidental porque tampoco habría RIGI y sin esas condiciones políticas sí hemos visto que en los últimos seis meses es desbordante el accionar o sea, han venido con todo a los territorios es desbordante llegan creo que ha sido el año donde más visitas ha habido de funcionarios provinciales a Malargue vienen hasta para para sacarse foto cuando limpian la sequía un poco más o sea han venido todos los ministros han venido todos los directores y todos con su discurso de la minería de la minería de la minería entonces nosotros entendemos que ahí se acople el accionar de una justicia que ya venía pero que ahora acelera tiempos y acelera inclusive cometiendo errores estas últimas sentencias la verdad que tienen errores importantes que nosotros se los se los vamos a hacer ver y te contaba también que parte de la visibilización que queremos hacer tiene que ver también con hacer público las sentencias para que realmente la gente pueda entender qué es lo que estamos discutiendo ¿no? cuál es la letra esa que como se dice muchas veces pasa todo esto en los sótanos de la democracia decía un presidente ¿no? que no se animó a ir sobre eso ¿no? sí hay sótanos de la democracia hay jueces y juezas que toman decisiones solo porque son condiciones políticas y nosotros vemos que con este gobierno nacional se ha acelerado y se ha acrecentado y se han fortalecido las miradas que ya un gobierno provincial ya tenía entendemos hoy día que los intereses de la provincia están puestos en riesgo por estos por estos funcionarios que quieren hacer las cosas de prepo por encima de las personas que viven y han vivido siempre en los territorios y aquellos que en todo caso nos decimos y nos reconocemos mapuche pero reconocemos nuestra ciudadanía mendocina y nuestra ciudadanía argentina porque reclamamos los derechos que están establecidos en los marcos normativos argentinos entonces en ese punto somos más argentinos que muchos de los que vienen a estos territorios entre comidas a invertir y terminan siendo digamos reconocidos como los dueños y a los que hay que preguntarle que se puedan o no hacer en los territorios donde nosotros hemos nacido y no hemos criado los mapuches hemos vivido y hemos nacido en estos territorios nos quieren discriminar porque mientras no decían que eran mapuches parecía que eran simples puesteros como ha dicho una jueza a nivel local inclusive hay una jueza a nivel local que está planteándose de que no son mapuches o sea y no son indígenas y que podrían estar cometiendo un delito porque abusan de derechos la verdad que los procesos de reconocimiento identitario no son una cosa simple como ningún proceso de autoidentificación o de auto percepción sobre todo de las diversidades ¿no? por años de colonialismo años de discriminación entonces no es que la gente sea sea un avivado que sale ¿no? entonces bueno a pedir hoy día un derecho y nosotros decimos que tremendo que es esto porque la justicia quiere desconocer que somos indígenas porque el derecho indígena es muy fuerte y porque realmente nos daría la respuesta que es básicamente la posibilidad de seguir viviendo en nuestros territorios adquiriendo la propiedad comunitaria de esos territorios y que esos territorios sigan permaneciéndose en un marco de relación y de conservación del ambiente en una relación con la naturaleza distinto y en todo caso que esas actividades que vayan a realizarse tengan que ser primero consultadas con los pobladores de los territorios Sí, justo en esto que decías de la importancia digamos ¿no? que implica o lo que implica el reconocimiento digamos de la existencia de ustedes como pueblo y habitantes de esos territorios claramente hay un reconocer eso implica un montón de acciones que no podrían desconocer y claramente como que desde lo que venimos hablando con otras entrevistas hay un interés muy claro del gobierno provincial de avanzar y bueno con el gobierno de Cornejo nuevamente quedó muy claro avanzar con la propuesta minera muy en sintonía con lo que viene pasando a nivel nacional y en estas últimas semanas también veíamos de cara a lo que viene pasando con el IDR el Instituto de Desarrollo Rural como también hay una política de desfinanciamiento de las actividades que también son identitarias digamos del territorio mendocino como es la agricultura como justo hablábamos con una trabajadora esta semana y nos decía a este gobierno no le importa la agricultura lo único que quiere es el agua para la minería entonces claramente digo lo que les pasa a ustedes también de alguna manera empieza a pasar en otras esferas nada más que bueno tiene como otra impronta y para ir como también avanzando un poquito en esto queríamos que nos contaras un poco cómo te fue en la entrevista anterior nos contabas que ibas a viajar a Brasil a participar en una instancia internacional de encuentro bueno contarnos un poco qué es lo que también ustedes vienen construyendo digamos en el tejido internacional para poder visibilizar y seguir defendiendo sus derechos de ley bueno primero el dato técnico administrativo es que fuimos convocados y participamos con un amicus curia o sea un amicus del tribunal cientos de organizaciones centros de investigación especialistas estamos hablando de más de 300 exposiciones reunidas ahí en un principio fue en el Caribe en unas islas del Caribe que se hizo un trabajo de dos días con el tema de la defensa de los mares y los océanos después fue un día en San Pablo y nosotros tuvimos la posibilidad de participar los tres días en Manao que es en la Amazonia después de esta siendo parte de una de estas 300 exposiciones que les digo los pueblos indígenas tuvimos una gran participación también pero es de destacar que esta opinión consultiva que fue convocada por dos estados dos estados le solicitan a la corte que tomen opinión sobre la emergencia climática y los derechos humanos entonces la diversidad de colectivos y organizaciones que participaron es tremenda de las niñeces de las mujeres de la diversidad del LGTBI ambientales indígenas bueno la verdad que lo que encontramos ahí es justamente que la transversalidad de la emergencia climática es lo que nos está llevando hoy nosotros decimos bueno en Malarue sacaron el carbón para la primera guerra mundial después sacaron el uranio para desarrollar la tecnología de la energía atómica y después llegó el petróleo en los años 70 y nos sacaron petróleo y ahora vienen y nos dicen que producto del uso del carbón y del uso del petróleo se ha generado una crisis climática que la asumen después de que muchos de nosotros salimos a plantear la sequía y las condiciones en las que estábamos viviendo que eran extremas reconocen ahora el cambio climático y en nombre de la transición energética que es hoy una responsabilidad de los estados salir de los combustibles fósiles nos dicen necesitamos el cobre de Malarue y ahora metemos la megaminería del cobre en nombre de la transición energética entonces nosotros fuimos a Manaos y dijimos esto y dijimos también entre muchos de los que estábamos ahí que no solamente son a los pueblos indígenas a todas las ciudadanías a estas nuevas ciudadanías organizadas de formas distintas que le discuten la democracia al sector solo partidario político que le discuten las formas de la democracia y de la participación a otros sectores empoderados como los sectores privados que se llaman o el sector empresario y en Manaos se vio claramente y la corte la verdad que los cinco jueces tomando opinión fue una experiencia muy buena muy importante para nosotros y pero como todo encuentro y como todo evento lo que pasa por fuera todo ese encuentro que nos fuimos dando en distintos lugares reuniones en paralelo de distinto tipo con un nivel de preocupación muy alto también hay que decir hay un nivel de preocupación muy alto por lo que pasa en Argentina en particular porque Argentina ha sido reconocida como uno de los baluartes de los derechos humanos sin embargo hoy día estamos teniendo la avanzada de discursos de odio de negacionismo que no que no se creía digamos hace unos años atrás pudimos compartir todas estas todas estas apreciaciones todos estos pensares y nos vinimos con un compromiso muy claro de que la transición energética el cambio climático es hoy día el gran este el gran botín de estos empresarios y entonces necesitamos que la ciudadanía las nuevas ciudadanías todas nuestras organizaciones ambientales sociales sindicales populares barriales culturales los pueblos indígenas las asambleas en defensa del ambiente del agua empecemos a entendernos como un colectivo mucho mayor eso es lo que nos trajimos de Manao y entendemos también claramente que el sector empresario confaula a nivel continental ¿no? esto esto es así la organización panamericana que es donde se encontraría digamos o interamericana que se encuentra la corte ¿no? había presentaciones desde Estados Unidos hasta Argentina y Chile o sea de punta a punta y entendemos que es una una oportunidad también en nuestros territorios aquí de empezar a darnos debates ¿no? nosotros por lo menos nos trajimos ese compromiso por eso estamos generando propuestas de actividad y estamos proyectando hace poquito vino el director de la película AM y tuvimos un debate muy importante vinieron gente de las asambleas también acá hay una coordinadora por el agua y el ambiente en Malarue con una diversidad de sectores nosotros creemos que hay que ir ampliando eso ampliando ampliando para entender la transversalidad que tiene esto y cómo la cuestión de la emergencia climática y en este caso el concepto de transición energética justa debe ser debatido porque si no no se interpretan tampoco las sentencias de las cortes ni se interpretan los intentos de desalojo o no se interpretan tampoco la presión que se ejerce sobre los sectores populares sobre las organizaciones sociales básicamente ellos quieren liberar territorio de sacar esa gente de ahí que les molesta que les afecta que les discute cosas en nombre de que esa transición energética sea justa realmente que sea distributiva que sea igualitaria y una frase que salía de Colombia que es muy importante es no hay justicia ambiental sin justicia social anchom o o o o Gracias por ver el video.